Posiblemente es el partido más importante que nos queda en lo que queda de año. Posiblemente ganando, como bien dices, estaríamos clasificados según el resultado del Benfica-Sparta primeros. Y eso nos permitiría clasificar a jugadores o hacer jugar a otros jugadores que no han jugado tanto, o hacer jugar a jugadores también del B en estas dos últimas jornadas. Y creo que es muy importante. Gracias.